Entonces aquí tenemos el status de, por ejemplo, estos son el tren de aterrizaje, si ahora miramos afuera y le doy a F, algo con F, le doy otra vez a F y vuelven a subir. Si le doy al shift izquierdo y a la F, suben muchísimo más. Estas son entonces la posición de aterrizar, que esta es solo para aterrizar. Yo recomiendo esta posición solo cuando vamos a empezar un aterrizaje, le doy a F, vuelven a su posición normal, no, eso no es nada normal, una vez más y vuelven a la posición normal. Esta es para volar. Le voy a dar a F una vez, porque esta es la que, bueno, como no tenemos ningún misil ni nada, somos muy ligeritos, no vamos a necesitar las flaps para despegar hoy. Pero si le doy aquí a la F y miramos en el cockpit y esperamos un poquito, pues podemos ver, mira, se activa esa y ahora le doy al shift izquierdo con F y ahora se deberían encender estas que señala que las flaps de aterrizaje están afuera. Le voy a dar a F dos veces para volver a subirlas a su posición normal. Entonces voy a explicar aquí un poquito claro. Esto nuestro es nuestra brújula, ¿no? Son 360 grados, 0 siendo, o sea, 360 o 0 siendo norte, 90 siendo este, etc. Aquí tenemos, pues este es el avioncito, ¿no? Estas son nuestras alas, esta es la colita de atrás, aquí, ¿no? La cola de atrás. Y pues esto es, estas líneas nos enseñan a qué ángulo estamos dando la vuelta. Si estamos volando y damos una curva a la izquierda, inclinamos las alas a estas líneas, nos enseña cuántos grados estamos dando la vuelta. Esto es 0, 5, no, espera, no me acuerdo. 0, 5, 10, 15, 30 y 60 grados. Eso es. Esto nos enseña cuánto estamos negados para arriba y para abajo. Si estamos aquí, estos son 10 grados. No estamos a cero porque en verdad el avión cuando está aterrizado no está mirando recto, está mirando un poco inclinado para arriba. O sea que estamos un poquito como 4 o 5 grados mirando para arriba, no estamos con las alas a cero. Cuando estamos volando y queremos mantener nuestra altitud, las alas tienen que estar a cero para no subir o bajar. Hablando de subir y bajar, esto es lo que nos enseña cuánto, a qué velocidad estamos subiendo o bajando metros por segundo. Si esto está, si esto sube, pues estamos obviamente subiendo y si esto está abajo, pues estamos obviamente perdiendo altitud. Esto es el altímetro en radar, el altímetro radar, el radar altímetro, yo que sé, es el que nos enseña a qué altura estamos. Esto de aquí, estamos obviamente a cero porque estamos en el suelo. Y esto es el que nos enseña a qué velocidad estamos volando. La flechecita ahí abajo es lo que nos enseña muy breve, o sea, muy sinceramente si estamos perdiendo velocidad o si estamos acelerando, si estamos decelerando o si estamos más o menos manteniendo velocidad constante. Entonces, yo creo que con eso dicho, tenemos un overlook muy básico sobre lo que es aquí. Voy a testear mi joystick. Mira, aquí le doy a la izquierda y a la derecha y obviamente mi joystick está encendido y funciona. Voy a echarle un vistazo afuera. Aquí le doy a la izquierda, aquí le doy a la derecha, para abajo, para arriba. Aquí le doy al control de las ruedas y se ve que el avión es muy activo. Cuando le doy a las ruedas se mueve bastante. Tengo que decir que no he pedido permiso. Aquí normalmente debería haber pedido permiso a encender la máquina, a ver que voy a encender el avión, etcétera, etcétera. Pero no lo hice, o sea, que solo voy a pedir permiso para moverme a la pista de despegue o aterrizar, lo que sea, a la pista, vamos. Entonces, le doy a la tecla esta de aquí. No sé cuál es en español, porque en alemán es completamente diferente, pero el dibujo los debería enseñar. Y aparece el menú de ahí arriba, que es el menú de la radio para comunicar con o la torre de control o con mis compañeros, si tuviera alguno. Entonces, ahí arriba quiere Request Taxi to Runway. No, no voy a pedir un taxi, es pedir permiso para poder moverme hacia la pista de despegue. Le voy a dar a F1. Y ahí lo pido yo. Y ahora me vendrá algún pringado diciéndome que sí. Entonces, nos dice Clear to Taxi to Runway 8. Y os pensaréis, pero es que el aeropuerto solo tiene una pista. ¿Cómo que Runway 8? Pero si es imposible. Os voy a enseñar aquí. Voy a salir la vista. Encima me piden que vaya el... Entonces, podemos ver que la pista tiene un número. En este caso, el 26. Pero, ¿todavía no es el... ha dicho 8? Sí, pues el 8 estará en el otro lado. Ahí está. No lo puedo enseñar muy bien con esta vista, pero ahí está el 8. Y ahí está el 2.6. O sea, que los pringados me dicen ahora que me tengo que... Especialmente la hice misión para no irme al quinto pino. Pero bueno, como eso es un conflicto, yo no voy a darles... No voy a hacerles caso y voy a ir a la pista 2.6. ¿Pero qué significa 2.6? Pues el 2.6 es 260. Que significa, en la brújula, que es la dirección a la que está mirando. O sea, en ese caso, 2.000... Digo, 260, yo estoy mirando a 320, en este caso. O sea, que luego, cuando estemos en la pista, podemos ver que estamos a 280. O 260, lo que era el número. Si estamos en el otro lado de la pista, que es lo que quería que hagamos, pues estaríamos en la pista 0.8. Y estaríamos mirando al este, a lo que está a la derecha. Si lo imagináis en reloj. Bueno, entonces, por ahí me falta una luz, me parece. Hay una luz que todavía me falta, que es la del taxi. El ALT GR derecho y L como lámpara, león. Y salen estas lamparitas que acabo de sacar. Ahí lo podéis ver cómo se mete. Y ahí podéis ver cómo salen otra vez. Y ahí se enciende. Y si miramos aquí, pues deberíamos ver que hay luz. Voy a volver a apagarlas para que lo veáis. Ahí se apagan. Pero como están de día, no se ve muy bien el efecto de la luz. Pero da igual, las voy a sacar de todos modos. Y voy a empezar a moverme. Voy a empezar a moverme. En este caso, voy a salir del hangar o de la plataforma esta. Voy a echarle a la izquierda. Una vez más a la izquierda. Y luego llegaré a la pista. A la pista 2.6. Que es la que no quieren que coja. Pero me da igual. Entonces, voy a empezar a darle al acelerador. Aquí simbolizado a la izquierda. Que se mueve para arriba y para abajo. Entonces, le voy a dar para arriba un poquito. Podemos observar las revoluciones del motor. Aquí empieza a darle caña. Y a partir de 5.000 revoluciones, un poco menos de 5.000 revoluciones, os empezaréis a mover para adelante. Y como esto es un poco muy despacio. Entonces, yo voy a moverme así despacito porque quiero explicar cosas. Como por ejemplo, cómo frenar. Porque es importante saber cómo frenar. No es trágico si no apagáis los motores. Porque a estas velocidades no es nada peligroso. Pero con W, hay que darle a la W y si le dais apretado, si le dejáis apretado, empieza a frenar. Una vista desde afuera enseña cómo funciona. ¿Verdad? Entonces, seguimos. Entonces, ahí queremos ir a la izquierda, ¿no? ¿Era a la izquierda? Sí, era a la izquierda. Entonces, yo a esta velocidad, que me gusta muy bien esta velocidad, para entrenamiento, es una velocidad muy bien, muy buena. Nunca recomiendo acelerar más en el aeropuerto, más de 30 o 40 kilómetros por hora. Porque mientras que dais una curva puede ser peligroso. Voy a... Eso es. Entonces, mientras que me estoy moviendo, voy a decelerar un poquito, porque no quiero acelerar más. Voy a... A 4,5 mil... O sea, 4.500 revoluciones. Entonces, quiero con el... Le voy a dar a la tecla 1, número 1, una vez. Y veis que aparece una bolita y toda la cosa. Voy a apagar mis motores. Voy a darle a la W lentamente, porque quiero frenar antes de llegar a la pista. Antes de llegar a la pista... Ahí estamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más bonita! Entonces, parece que está pasando un tren ahí atrás. Miremos. Sí, un tren. Muy bien, muy bien. Todo muy ruso. Pero bueno, aquí estamos. Le he dado al 1, entonces se nos ha encendido el motor... El ordenador de navegación. Digámoslo así. Bueno. Este es el modo normal. Si le doy al siguiente, es el RTN. Este es el modo que nos vuelve al aeropuerto. Return. Y landing es el que nos indica dónde es el aterrizaje. Pero este es el apagado, el modo apagado. Y este es el modo enroute. Enruta. Este es el waypoint. El que me puse yo, el que es el... Cuando salimos del aeropuerto, es el waypoint número 1. Me lo enseña como 2, porque el waypoint 1 es normalmente donde empiezo, donde despego. O sea que en este caso, el aeropuerto este. Entonces, el waypoint 1 estará por allá. Y este es, ¿no? Es el que me indica. Esta es la distancia en kilómetros. O sea que está a casi 3... A 13 kilómetros de distancia de aquí. Y eso. Esta bola es... Si esta bola, por ejemplo, está aquí en medio. Yo estoy volando perfectamente como quiere el autopiloto que vaya. Como pusimos en la misión, en el editor de misiones antes, los diferentes waypoints. Pero entonces, eso lo he dicho. Yo voy a acabar este tutorial hoy aquí. El siguiente tutorial será, obviamente, el despegue. El despegue. Voy a volar hacia el siguiente aeropuerto. Y eso es. Voy a despegar. Voy a aterrizar. Y eso es. Entonces, espero mucho que os haya servido muchísimo este tutorial. Ahora también me va a venir una nueva conexión internet. 100 megabits. La más alta que he podido comprar. Que me va a ayudar a subir vídeos más rápidamente en el futuro. Muy bien. Señores y señores, gracias otra vez por ver este vídeo. Espero que no haya sido demasiado complicado. Gracias y hasta la próxima. Gracias.